Pero ¿dónde se ha perdido la llave de la santidad? ¿A dónde le ha dejado? ¿Será que pasó como cuando en el huerto del Edén que Adán entregó la llave? ¿Que Adán entregó la autoridad? ¿Por qué? Porque la mujer que tenía la engañó. ¿Por qué dice la mujer que la serpiente la engañó? La mujer me dijo que comiera. ¿Por qué siempre hay alguien para justificarse? Pero no estamos hablando de esto ahora mismo. Estamos hablando ¿dónde quedó tu integridad con Dios? ¿Dónde ha quedado tu fidelidad? ¿Por qué sigues hablando mentira? ¿Y por qué sigues claudicando en dos pensamientos? Si el mismo Jesús le dio al mismo pueblo que estaba claudicando en dos pensamientos. Jesús está a la puerta y está buscando a alguien que le adore en el Espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan al Padre que le adore en el Espíritu y en verdad. Para entregarle la llave. Para entregarle posición. Para entregarle que gobierne esta ciudad. Pero yo no le estoy hablando de un gobierno carnal. Yo le estoy hablando que cuando usted ore por su familia los espíritus y mundos los demonios tengan que quitarse a causa de la unción que representa a usted. Porque muchas veces creemos que esto es un relajo y esto no es un relajo. El evangelio es para gente firme. El evangelio es para gente seria de verdad. El evangelio es para gente que quiere adorar al Espíritu. El evangelio es para gente que quiere tener un cambio de vida. El evangelio es para gente que quiere tener una transacción. Que quiere decir yo quiero ser diferente. Yo le prediqué hace un tiempecito de una mujer llamada la que cambió su posición de su casa. Una mujer prostituta quiso hacer un cambio. Pero usted que no es prostituta no quiere hacer el cambio. Si no te viene por venir pero no adoras a veces y muchas veces no quieres adorar. Porque está influenciada bajo los aspectos de los espíritus y mundos. Gloria a Dios. Porque un corazón agradecido adora al Padre. Un corazón agradecido adora. Un corazón manifiesta la adoración cuando cierran sus ojos y empieza a bendecir el dulce nombre del Señor. Un corazón confiado en Dios permanece siempre fiel. Alabado sea el Señor. Y David y te alabado sea el Señor. Santo el Salmo 42.1 al 2 dice Como el cielo brava por la corriente de las aguas así brava por ti oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que la pide así. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando vendrás me presentaré delante de su presencia. Cuando vendré y me presentaré delante de su presencia. Cuando va a ser ese momento cuando usted se guarde en santidad. Cuando usted se guarde puro. Cuando usted empiece a tener infinidad con Dios. Cuando usted empiece a pararse y a decir todo lo que respire mi corazón. Todo lo que yo hable sea alabar y guardar el nombre del Señor. Un compromiso con Dios. Dios no quiere que tú simplemente vengas a la iglesia y desmientes. Dios quiere que tú tengas un compromiso con Él. Dios quiere que tú camines de la mano con Él. Dios no sea porque hay personas que todo lo que hacen les sale bien. Pero hay personas que empiezan proyectos y empiezan cosas y no les pueden salir bien. ¿Por qué? Porque no son fieles a Dios. Ay a Dios. Y Dios cuando sale fiel todas las cosas les salen mal. La Biblia dice que hubo un profeta que dijo Aunque no haya vaca en la corrade con todo me gozaré. Aunque no haya vaca en la corrade aunque la viña aunque la vi no dé su fruto. La Biblia habla de visto uno un justo desamparado ni su simiente que mentir que mentir y la Biblia lo dice y yo lo creo así que aprenda a ser firme en su decisión aprenda a darle su casa a Dios. La Biblia dice que Josué y Dios mi casa y yo serviremos a Jehová. No es que ahora por el camino pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos y yo me dije cuando me encontré con esta palabra yo dije Señor porque yo sabré esto que no suena el canzón y me metí un día con Dios porque porque su Señor no puede servir a Dios porque usted no ha hecho pato con Dios porque usted no ha comprometido su fe y su comprometido con Dios. Ahora, ¿qué pasó? Yo me metí en cuarenta días y le dije Mira Señor yo vengo dedicándome por tu palabra por tu autoridad en nombre de mis hijos y me deligo yo deligo mi casa y todo lo que me centraña con todo salió de mis entrañas de servirá y mantengo la posición y le digo yo no te parigo al diablo yo parigo para el Dios santísimo yo parigo para el Dios santísimo el gruta que ha ganado yo en la noche parigo para el Dios santísimo y le digo también y mi nieto y yo no lo conozco y no tengo amigo todavía para mi nieto también se miran al Dios todopoderoso ¿por qué? porque yo no tengo el nombre pero desde ahora como tú te has dado un poder y dejar mis hijos van a ir a mi hijo para el reino de los cielos y se parcirán a la mano derecha a la mano izquierda y a todas las naciones y llaman tu nombre Señor porque el Evangelio no es para gente chagrata el Evangelio es para gente que no se justifiquen el Evangelio es para la joven que quieran marcar la diferencia allí me ofrecen drogas allí me ofrecen cuantas cosas porno pero yo le digo en la iglesia te ofrego a Cristo en la iglesia te ofrego salvación en la iglesia te ofrego paz y liberación tranquilidad el mundo tiene cuantas mujeres esto se está desperdiciando se está acabando ahora graban hasta la muerte la muerte la quieren estar grabando le diamos la llama a uno le diamos un disparo y todo lo que hayan grabado pero nadie se mete y dice no dejenlo ahí nadie dice vamos a orar nadie se pade del camino por eso que el Señor manda que vayamos a la senda antigua y muchas pesadas de esto le dan hasta vivo a este asunto alabado sea el Señor lo presto todo todo está saliendo ahora registrado todo alabado sea el Señor porque nadie tiene amor ahora nadie le interesa nadie quiere el porvenir para el otro sino que todo lo que quiere es un vivo alabado sea el Señor Cristo está a la puerta Cristo está a la puerta y al otro busca a la gente que le adobe el espíritu y que en verdad que le doy de corazón que quiera tener la diferencia que quiera caminar por la senda de amor que quiera caminar con puertas de amor alabado sea el Señor y a su nombre y a su nombre le damos un aplauso al que vive damos un aplauso damos un aplauso que Cristo vive con los siglos de los siglos y al valor del que vive dice el salmo 156 alabado sea el Señor alabarle con símbolo de alabanza o la piel dice con bocina alabarle con sandero y arpa alabarle con con bandero danza alabarle con cuerdas y flauta alabarle con símbolo con símbolo que resuente que resuente resonante 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 alabarle con símbolo de júpilo ¿de dónde de dónde está tu adoración a dónde la dejaste perdida dónde se ha quedado tu adoración siempre ántico vamos a adorar adónde se ha perdido tu adoración gloria a Dios perdido la búsqueda en Dios porque ha sido conformista y no se ha despojado de todas las cosas del mundo y no quiere venir y adorarle adorarle por toda la eternidad gloria a Dios Jesús te ofrece una llave la llave de la salvación la autoridad bendito sea el Señor la llave le presenta como le dios pureza un santo gobierno al que le dan la llave le entrega a un gobierno buscar la propiedad y aceptarla bendito sea el Señor y vivir y trabajar acuérdense que alguien de la Biblia llamada el saqueo y alguien llamado acá acá dice la Biblia que su rojo se enfriteció y la mujer lo ve así y viento a ella le chocan y empatan porque había el rostro de su esposo que más triste porque quería la piña de Nabor pero para entrar a la piña de Nabor no podía entrar él y entrar y punto aunque fuera el rey no podía acá no podía entrar a la piña de Nabor porque él fuera quien fuera él necesitaba una llave para entrar él necesitaba una autoridad para entrar y poseerla y por eso que aquel miembro aquella mujer llamada Isabel hace un complot para acabar con Nabor y Nabor prefirió morir y no perder de la edad de su padre pero así hay cristianos que venden su viña que venden su bendición por un plato de lenteja miel y su heredad por un plato de lenteja por una oferta que el maligno le tiene en el plan hay trabajos que se te llevan a la perdición hay amigdades que se remitean con Dios hay amigas y amigos que se están llevando a lo que es un enemistado con Dios a perder el mayor tesoro que es la salvación pero me gusta que como es cero como es ella tiene que buscarle y gustarle porque te está llevando a su terreno te está llevando a su terreno entonces tu carne se agrada y lo que es es una amistad de Dios es una amistad mío que Dios la amistad con el número constituye a nosotros el Hijo de Dios no podemos seguir así este 2020 tiene que ser diferente tenemos que marcar la diferencia porque Cristo está a la puerta los acontecimientos lo dicen que Jesús está a la puerta Jesús viene a levantar una iglesia Jesús viene a levantar su pueblo Jesús está a la fuerza y está buscando a alguien que necesita la llave está buscando a alguien que quiera la llave para entrar que quiera posicionarse y gobernar y que haya un cambio en el trabajo que tengo que decir cuando tú entraste a la hora digo que ha cambiado algo cuando entraste al trabajo hubo un cambio cuando tú entraste aquí hubo un cambio cuando entraste a la hora ahí se transformó algo porque cuando llega la luz la tiniebla tiene que irse pero si tú te odias a la tiniebla la tiniebla se va a englozar más se va a englozar más entonces hay cristianos que son cristianos en la iglesia que en el trabajo no son cristianos en la calle no son cristianos la Biblia habla del mismo amor del pueblo que Pedro caminaba hablaba diferente vestía diferente está negando a Jesús pero su voluntad lo delataba que era de él que era de los de Jesús porque esta mujer le dice tú hablas como ellos entonces ¿por qué usted como cristiana actúa y habla con los objetos y cosas del mundo? ¿por qué usted se porta como mujer del mundo? ¿por qué grita como mujer del mundo? ¿por qué chimea como mujer del mundo? ¿por qué se y marija como una mujer del mundo? ¿por qué te conduce como una mujer mundana? ¿por qué camina como pedida? ¿Por qué, Ecuador? ¿Por qué camina como venina? ¡Gloria a Dios! Si Ana hizo un cambio Si cuando venina hizo La formada es la más fuera de Ana Ana dijo, no, espérate Yo iré a levantarme Y yo daré, cantaré al padre Y me daré